En Enfoque Noticias le presentamos la 5 del día. La Ciudad de México se mantiene en alerta y emergencia por COVID-19, resaltó la jefa de gobierno Claudia Chainbaum sin especificar el color del semáforo epidemiológico en que estamos. Detalló que se tiene el mismo nivel de hospitalizados que en mayo pasado, por lo que en una semana se podría llegar a su saturación. Dijo que tan solo en este mes hay un registro de 400 hospitalizaciones diarias por coronavirus. El número de pruebas para detectar la enfermedad aumentará a 20.000 diarias. En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo reconoció un repunte de casos y hospitalizaciones por coronavirus, por lo que a partir del próximo lunes 14 de diciembre, los comercios, establecimientos, tiendas departamentales, centros comerciales, gimnasios, espacios dedicados a la cultura y locales con actividades no esenciales cerrarán a las 5 de la tarde. El número de pruebas para detectar la enfermedad aumentará a 12.000 diarias. México y Estados Unidos ampliaron hasta el 21 de enero de 2021 las restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en sus fronteras. El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y la virtual vicepresidenta Kamala Harris fueron elegidos personas del año por la revista Time, no solo por el año que fue, sino por lo que está por venir. El empleo formal tuvo una recuperación de 148.719 plazas durante noviembre, siendo el mejor mes desde 1999, reportó el IMSS. Destacó que durante el periodo que va de agosto a noviembre, hay una recuperación real de 550.000 plazas de trabajo. Ariel Sosco, Enfoque Noticias.